bienvenidos a un nuevo programa sencillo informa en esta edición les comentaremos sobre la reunión de sencillo chiclayo con el ministerio de vivienda para coordinar la instalación de módulos de viviendas temporales la segunda etapa además de la primera ceremonia de titulación de los egresados de la sede en lima del sencillo también sobre el foro construcción con bambú y sobre la feria que se realizó en arequipa así que comencemos el programa el coordinador regional del ministerio de vivienda fernando castañeda se reunió con el gerente zonal de censico chiclayo ever garcía para coordinar la segunda etapa de instalación de módulos de viviendas temporales en la región lambayeque veamos las obras de reconstrucción y ayuda para los damnificados por el fenómeno de niño costero no paran censico chiclayo realizó una reunión de coordinación para la instalación de módulos de vivienda temporales en la segunda etapa en la región lambayeque la reunión se realizó con el coordinador regional del ministerio de vivienda construcción y saneamiento fernando castañeda del castillo en las instalaciones del censico sede chiclayo se estima que para la región lambayeque se instalen 3.879 módulos temporales de vivienda para ello conjuntamente con la gerencia zonal chiclayo censico que estaba a cargo del arquitecto ever garcía ramírez viene realizando las coordinaciones para su instalación el censico realizó la primera ceremonia de titulación 2017 en donde se hizo entrega a los egresados los títulos a nombre de la nación de las distintas carreras técnicas profesionales que ofrece la institución censico realizó la ceremonia de titulación alumnos de la promoción 2017 de las carreras técnicas profesionales de diseño de interiores edificaciones geomática dibujo en construcción civil topografía y laboratorio de suelos concreto y asfalto con la presencia del presidente ejecutivo el censico daniel arteada contreras el gerente general nicanor volvarte el gerente regional de lima callao walter félix y la directora de escuela cristina porto carrero se le otorgó a cada uno de los egresados su título a nombre de la nación según su carrera técnica se le desea la promoción 2017 muchos éxitos en el campo laboral y personal ejerciendo una profesión que los apasiona tanto el foro retos de la tecnología de construcción con bambú organizado por la oficina de normatividad del censico estuvo a cargo de la ingeniera isabel moromi nakata y tuvo como asistentes a estudiantes y especialistas del rubro el pasado viernes se realizó el foro retos de la tecnología de construcción con bambú y la norma técnica 100 bambú a cargo de la ingeniera isabel moromi nakata el foro además contó con la participación del arquitecto manuel villena de la facultad de arquitectura de la universidad de ricardo palma la arquitecta tania cerrón de la sociedad peruana del bambú el ingeniero hernando carpio jefe de proyectos fondo mi vivienda el objetivo de este foro es atender las emergencias generadas por los fenómenos naturales siendo necesario encontrar y fomentar nuevas alternativas válidas para el país en el uso de materiales y tecnología como el bambú el ministerio de vivienda organizó la feria informativa mejores servicios mayor calidad de vida y en esta vez participó la sede de arequipa del censico veamos el ministerio de vivienda construcción y saneamiento organizó la feria informativa mejores servicios calidad de vida en la ciudad de arequipa en ese entonces el ministro de vivienda construcción y saneamiento edmer trujillo mori inauguró la noche del viernes pasado de esta feria el objetivo es el acercamiento de la población con las entidades adscritas al ministerio como cofo pri censico techo propio fondo mi vivienda así como dar conocer las acciones emprendidas por el ministerio de vivienda censico participó brindando información de sus carreras técnicas capacitación y cursos para los interesados en el rubro de la construcción de esta manera nos despedimos y como siempre invitándolos a visitar www.censico.tv y el facebook censico oficial hasta la próxima